Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a Dead Space, capítulo 14 Estamos en la base donde está la efigie Y nos iba persiguiendo un piazo de bicho que parece ser que ha dejado de perseguirnos Se ha acabado de cargar la partida y no está Vale chicos, tenemos ya la información, o eso parece La información para destruir la efigie, esa gigante que se vio en el capítulo anterior A ver este sonoro, perfecto Hába de pie El protocolo del proyecto prohibe expresar la evacuación en caso de ruptura He destinado mi vida a esta comunidad y no pienso quedarme mirando como pueden todos los estudiantes Ahora subo a su transportador y ya debatiremos este punto en los tribunales Si tenemos la suerte de sobrevivir para debatir sobre sus varios protocolos Muy bien señor Vale, ¿por dónde tenemos que ir? De acuerdo Un nodo Que me he encontrado Vale Fíjate de en medio, cabrón No me fastidies Hasta luego Ah Me falta escuchar un audio Ah, no, ya no Ah 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 Y ahora que no hay violencia, ¿no? No me fastidies, me ha matado Vale, chicos, parece que por esa puerta Es por donde hay que irse Madre mía, qué estrés Qué estrés, qué pantallita, chicos Qué pantallita Mirad lo que me dejaba, ¿eh? Sabéis que me gusta Olerlo todo No, 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 no No, 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 no Hombre Vámonos Vámonos Los accesos de mierda Uf, quería coger lo que hubieran dejado esos Y estoy jodido, ¿eh? No tengo munición Otra vez No, no, no me jodas Pero bueno, pero esto Estoy muerto, ¿eh? No, 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 no Venga, hasta luego Entrando en vacío 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 se me ha quedado a mí El culo Qué cabrones, tío Qué panza de bichos Aquí tenemos un problema, ¿verdad? Y básicamente, como te descuides Vamos a acabar hechos puré Eh, 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 eh ¿Qué me ha disparado? ¿A qué digo yo? Vale Saliendo de vacío No hay nada más por aquí, chicos Vamos a tocar ascensor Vale, perfecto A ver si tenemos suerte A ver si tenemos suerte Mira, dos nodos Ole Dineros Y poco más Pues no ha habido suerte Digo, a ver si hay suerte Y nos dan bastante munición Pues no Vale, perfecto Perfecto Porque aquí voy a comprar la munición Que necesitaba Vale Vamos a ver Es que si os dais cuenta No me queda ni munición de esta Ni munición de esta Cantidad de vida Que tengo Vale, vamos a ver Empezamos Vale Piense que tengo un buen día Y usted también Vale, vamos a ver Tengo cinco puntos Cinco puntos Que vamos a gastar Aquí Esto es ancho No me interesa más La secundaria Vale Vale, chicos ¿Cómo me voy de vida? Vamos a ver Vamos a ver Si yo no es por no decir nada Pero Con toda la cantidad de vida Que tengo en el almacén Y encima de esto De un botecito de mierda ¡Hala! Arreglado Bueno, ya veremos Si nos vemos o no Capítulo 15, chicos Capítulo 15 Vale La verdad que el 14 Ha sido bastante costito Vamos a guardar Y aunque el capítulo Ya sea cortito Y sé que me lo vais A criticar Joderos Y nos veremos mañana Así que ya sabéis Chicos Si os ha gustado el vídeo Dale un gran like Si es la primera vez que visitéis Mi canal y os gusta Podéis suscribiros Y nos veremos En más capítulos Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!